Ay, no hacía tan bestia El otro día se encontraron dos amigos Y le dice el uno al otro, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Usted estuvo en Bogotá? Dijo, sí, claro, pues ya estuve Dijo, dice, al fin se vio con mi mujer Dijo, claro, allá la vi, está trabajando allá lo más de bien Dijo, cuénteme una cosa ¿Usted le alcanzó a mirar las manos? Dijo, sí, claro Dijo, ¿y las tiene bien? Dijo, no, perjetas Dijo, venga una cosa ¿Y las patas las tiene? Dijo, claro, las patas las tiene ¿Completicas? Dijo, ¿y la nariz? Dijo, ¿también tiene la nariz? Dijo, ¿y las orejas? Dijo, pues también Yo la veo normal Dijo, ¿y los ojos? Dijo, también tiene los ojos ¿Usted por qué me pregunta eso? Dijo, la gente decía, habla mierda Ah, yo me dijeron que es que para allá en Bogotá Se la estaban comiendo